Estamos en el coche Si estamos en el coche Veamos el camino Miremos donde estamos Puedes mirar conmigo y estar feliz Viajando en el coche ¿Qué haces tú? Voy de camino ¿Qué haces tú? Voy de camino Para que estemos En el coche Es tan divertido conducir Viajar en el coche Estamos en el coche Si estamos en el coche Veamos el camino Miremos donde estamos Puedes mirar conmigo y estar feliz Viajando en el coche ¿Qué haces tú? Voy de camino ¿Qué haces tú? Voy de camino Para que estemos En el coche Es tan divertido Conducir y viajar en el coche Viajar en el coche Estamos en el coche Estamos en el coche Si estamos en el coche Veamos el camino La 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 Miremos donde estamos La 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 Miremos donde estamos Puedes mirar conmigo y estar feliz Viajando en el coche ¿Qué haces tú? Voy de camino ¿Qué haces tú? Voy de camino Para que estemos en el coche Es tan divertido conducir y viajar en el coche Es tan divertido conducir y viajar en el coche